La resurrección, el juicio y los estados finales son temas generales, pero obviamente tienen que ver con los futuros de todos nosotros como individuos. La resurrección. La resurrección del cuerpo es una doctrina distintivamente cristiana. Hay pistas de ella en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos decir que es una herencia judía también. Por ejemplo, podemos ver en Isaías 26, 19, dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría moradores del polvo. Pues aquí hay una pista de algo, una resurrección. También un texto en Daniel, que Daniel 12, 2, que dice, Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Pues ahí hay pista y hay profecía hablando de resurrección general de justos e injustos. Y esto contrasta con la perspectiva helenista y toda religión que ofrece una salvación a corporal. Una salvación como escape del cuerpo en lugar de redención del cuerpo. Entonces, para los judíos y aún más para los cristianos, la resurrección del cuerpo es integral. Y afirma que el hombre es físico y no está completo si no es físico. Entonces, no es cuestión de escapar del cuerpo, es redimir el cuerpo. Por eso, nuestras confesiones, nuestros credos, ¿qué dicen? Dice, mencionan la resurrección dos veces. Dice que resucitó al tercer día, hablando de Cristo, y luego dice, yo creo en la resurrección del cuerpo o de la carne. Y un texto clásico muy importante acerca de la resurrección está en 1 Corintios 15, que podemos considerar en los versículos 12 al 23, habla de la certeza de la resurrección. Y aquí dice, no vamos a leer todo, pero dice que si no hay resurrección del cuerpo, la fe cristiana es vana, es falsa y no sirve de nada. Entonces, no es una doctrina que podemos abandonar y retener la fe cristiana. Pablo dice, algunos están diciendo que no hay resurrección, y luego en el versículo 19, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera sólo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero luego afirma que la resurrección de Cristo requiere la resurrección de los creyentes. Versículo 20, lo cierto es que Cristo ha levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y luego dice, la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Entonces, estas dos afirmaciones están en el credo porque las doce afirmaciones van de la mano, y no podemos afirmar una sin la otra, que Cristo resucitó al tercer día y creemos en la resurrección del cuerpo. No puede haber una sin la otra. La resurrección de Cristo es primicias, garantiza, requiere, demanda, exige la resurrección de los creyentes. Ahora, Pablo entra un poco en la manera de la resurrección. En los versículos 35 al 49. Y, por un lado, Pablo está excluyendo especulación. En el 35 al 38, por ejemplo, y está hablando de muchas preguntas. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tontería? Pablo dice, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de necer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Entonces, está, por un lado, excluyendo especulación, pero lo que afirma es continuidad y transformación. Pensemos en la semilla. ¿La semilla es el árbol? En un sentido sí, en un sentido no. O sea, no es otra planta, o sea, viene de ahí. Y en un sentido es la misma, la misma cosa, la semilla y el árbol. Pero el árbol, obviamente, es la semilla transformada. Entonces, está dándonos, más que nada está dándonos como imágenes. Y así dice acerca de nuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos serán resucitados? Estos. Estos mismos cuerpos que tenemos ahora. Estos cuerpos serán resucitados. ¿Cómo serán? Muy diferentes. Porque serán transformados. Cuatro aspectos de esta transformación. Versículo 42. De corrupción a incorrupción. Dice que lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Ya no será sujeto a corrupción. De desondra a gloria. Cuarenta y tres. Dice que lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Y obviamente nuestros cuerpos físicos hoy en día son cuestión de, en un sentido de orgullo, pero en otro sentido de vergüenza, de desondra. Y no hay nada más deshonorable para un cuerpo que morir. Entonces, morir es, pues es un cuerpo deshonrado, pero resucitarán en gloria. De debilidad a poder. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Cuarenta y tres. Y de natural a espiritual. Cuarenta y cuatro. Dice, si se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Y las expresiones en griego son, el cuerpo es soma. Ya han escuchado la expresión de enfermedades, este, psicosomáticas. Psico, tiene que ver con el alma. Y soma, somáticas, tiene que ver con el cuerpo. Y aquí está diciendo que hay un cuerpo, un soma psíquico, psíquicon, dice aquí. Y hay un cuerpo, un soma, un soma neumaticon. Y ustedes pueden escuchar neumaticon. Tenemos neumáticos en nuestro carro, las llantas. Tenemos instrumentos, herramientas neumáticas. Tiene que ver con aire. Y aquí neumaticon tiene que ver con el espíritu, el viento. Y aquí, en este caso, es el Espíritu Santo. Y aquí dice, se siembra un cuerpo natural, un cuerpo psíquico, resucita un cuerpo espiritual. Y probablemente es bueno poner mayúscula ahí. Cuerpo espiritual es cuerpo del Espíritu Santo. O más bien, lleno de, este, poseído por el Espíritu Santo. Podemos ver en Judas un contraste del hombre psíquico con el hombre espiritual. Y Judas dice, versículo diecinueve, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Entonces, el hombre psíquico es el hombre sin el espíritu, el hombre espiritual es el hombre con el espíritu. Y dice que el mismo cuerpo, el mismo cuerpo, que ahora es psíquico, será espiritual. Esta es algo de la manera de la resurrección. ¿Podemos decir más? Pues a lo mejor no podemos decir mucho más. Porque, pues, nos explica algo y nos deja ahí con mucha, quizás, imaginación o interrogación. Pero aquí, él dice que la resurrección es necesaria. Y siguiendo el argumento de Pablo, en los versículos cincuenta al cincuenta y seis, dice que la resurrección es necesaria porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Versículo cincuenta. Es necesaria porque sólo así será completa la victoria de Cristo sobre el pecado y todas sus consecuencias. La paga del pecado es muerte. Y si Cristo realmente está venciendo sobre pecado y todas sus consecuencias, tiene que vencer también la muerte del cuerpo. Y así es necesaria la resurrección del cuerpo. Y también Pablo dice que la... y aquí, déjeme leer un poco, dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Luego dice, en cincuenta y seis, el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación sería incompleta sin la resurrección del cuerpo. Y por último, la resurrección es necesaria para dar significado a nuestras vidas el día de hoy. Y es muy interesante que Pablo termina con un estímulo para vivir hoy con significado, con propósito en nuestras vidas. Dice, por lo tanto, tomando en cuenta todo lo que él ha dicho en todo este capítulo sobre la resurrección de Cristo, sobre la resurrección nuestra, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí tenemos la respuesta a la lamentación de Eclesiastes. Eclesiastes. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en Eclesiastes, ¿por qué todo es vanidad? Porque todos vamos a morir como perros. Todo lo que hacemos en esta vida ya desaparece. Es el pesimismo de Eclesiastes. Y la respuesta nos saca un poquito. Eclesiastes al final dice, temen a Dios y obedezcan sus mandamientos. Ah, pues, ok, buen consejo, pero ¿qué de mi vida tiene significado o es en vano o no? Y aquí está la respuesta. Y dice, sigan adelante firmes e incomovibles. Su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Él resucitó y tú resucitarás en Él. Por lo tanto, lo que haces en esta vida realmente cuenta. No es en vano. Y sí, aunque vas a morir, también vas a resucitar. Entonces, aquí es la respuesta a esa lamentación. Ahora es la resurrección. El juicio final. ¿Qué podemos decir acerca del juicio final? El juicio final será universal, incluirá a todos los seres humanos y a los ángeles caídos. Pueden ver Romanos 2, 5 y 6, donde habla de los seres humanos. Dice, pero por tu obstinación y por tu corazón pedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su juicio, justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Entonces, todos los seres humanos, según la de Pedro, 2, 4, también incluye a los ángeles caídos, los ángeles malvados. Segundo de Pedro, 2, 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Y qué será juzgado? Todos los pensamientos, 1 Corintios 4, 5. Todas las palabras, Mateo 12, 36. Y todas las acciones, Apocalipsis 20, 12. En otras palabras, todo. ¿Cuál es el propósito de juzgar las obras de cada persona? Es pagarles según lo que ha hecho, lo que acabamos de leer en Romanos 2, 6. Dice que porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahora, no debemos suponer que este hecho, del juicio final según obras, signifique que la salvación es por obras. La salvación es por fe, cosa que ya hemos establecido bastante bien en este curso. Pero, la única forma de comprobar la presencia o ausencia de fe es juzgar las obras. En Santiago 2, 18, dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, no hay forma de mostrar fe si no hay obras. Y también, el juicio en sí, aunque es según obras, incluye elementos de gracia. Vamos a ir a esa parábola de las cabras y las ovejas. En Mateo 28, 31 a 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor de las ovejas, las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces, dirá el rey a los que están, estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Tomando este texto solito, que es la introducción, es de mucha gracia, ¿no es cierto? Antes de hablar de sus obras, él dice, a quienes mi Padre ha bendecido. Dice, reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. No desde que ustedes hayan hecho alguna obra buena o mala, no. O sea, hay una gracia aquí, eterna. Este reino es para ustedes los bendecidos desde antes de la creación del mundo. Entonces, obviamente, esta bendición preparada, esta herencia preparada, no se basó en las obras de ellos, se basó en el plan y la gracia de Dios. Y por lo tanto, el juicio final no debe ser causa de terror para los creyentes. En Romanos 8, el versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el juicio para los creyentes no es para ver si seamos salvados o seamos condenados. Así es el juicio final entre los musulmanes, pero entre los cristianos no es así, porque ya tenemos la sentencia predicha. Ya nos ha dicho cuál es la sentencia final. Sin embargo, no debemos tomar este asunto ligeramente. Debe infundir en nosotros un temor de Dios y un fuerte deseo de evitar el pecado y vivir diligentemente como cristianos. Entonces, es para motivarnos el juicio final. No para infundirnos terror, pero para ayudarnos a temer a Dios con reverencia y temer el caer en el pecado. Y querer vivir también, infundir en nosotros un querer vivir santamente. ¿Cuál será el resultado del juicio final? Será la confirmación del estado final con recompensas correspondientes a las obras. Y aquí, esto es algo un poco difícil de concebir, pero hay gradaciones en los castigos y gradaciones en las recompensas y responsabilidades. Entonces, gradaciones en los castigos de los perdidos. Podemos ver como ya hemos mencionado, no hay mucho acerca de los perdidos y lo que están experimentando. Sin embargo, en Lucas 12, 47 al 48, dice, El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces, hay algunos que van a recibir muchos golpes y otros menos golpes. Entonces, parece que hay gradación en los castigos y hay gradaciones en las recompensas. Otra vez en Lucas 19, 12 al 19, aquí está hablando de la parábola del dinero, los que recibieron cantidades, su Señor se fue, regresó, y él hizo cuentas con ellos. Y al final, él les recompensó. Señor, por ejemplo, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Entonces, ahí hay dos cosas. Hay recompensa según sus obras y hay responsabilidad. Porque en el cielo, o sea, habrá responsabilidad, o sea, te pongo sobre cinco ciudades, hay responsabilidad mayor para los que obraron mejor, además de recompensas mayores. Y Pablo pinta el mismo cuadro, en otras palabras, en 1 Corintios 3, 10 al 15, cuando habla de los obreros. Y él dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Tenga cuidado, cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero quien, como quien pasa por el fuego. Entonces dice que el que trabaja bien, recompensa. El que no trabaja bien, ¿qué perderá? La recompensa que podría haber recibido. Será salvo, pero sí no recibirá lo que podría haber recibido. Y aún las recompensas serán cuestión de regalo de Dios. Nadie puede decir, estrictamente hablando, yo merecí. Y aún los regalos son gracia de Dios. Y aquí dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer. Y recibir recompensa por hacer lo que debemos hacer, o sea, es además, es una gracia mayor recibir recompensa por haber hecho lo que debemos hacer. Entonces, aún las recompensa son regalos de Dios. Terminamos con los estados finales. Los perdidos serán atormentados eternamente. Esta es una doctrina del castigo eterno, es una doctrina literalmente terrible. Por lo tanto, muchos quieren negarla. Y yo entiendo, me gustaría negarla, porque la idea es terrible. La única forma de negarla, sin embargo, es negar la Biblia, porque es claramente enseñada en la Biblia. Regresando a la parábola del juicio final, en Mateo 25, al final, dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y eso es un texto importante, porque algunos dicen, no, el castigo se llama aquí eterno, pero realmente no es eterno, es temporal. Pero, ¿en paralelo con qué? La vida eterna. Entonces, el castigo es de la misma duración, el castigo eterno, es de la misma duración que la vida eterna. Entonces, si queremos recortar el castigo eterno, debemos, siendo constantes en la interpretación, también recortar la vida eterna. Pues aquí son de la misma duración. La condenación de los incrédulos sirve el propósito de glorificar a Dios por su poder, su justicia y su misericordia. En Romanos 9, que es un texto bastante fuerte, Pablo habla del propósito de la condenación de los perdidos. Y aquí dice, ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo, y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Pues así está diciendo que, aún así, Dios está promoviendo su propia gloria. La solución de la condenación de los incrédulos no es negar la doctrina. La solución es predicar el Evangelio a todo el mundo para que sea salvo. Es la solución bíblica que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué de los salvos? Los salvos vivirán eternamente en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Isaías termina así, en Isaías 55, 17, y también Apocalipsis termina así, con cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21, 1. Esta expresión, tierra nueva y cielo nuevo, no tanto, en un sentido está hablando de dos lugares, pero en otro sentido está como abarcando todo. Es una forma de hablar de todo, todo el cosmos, todo el universo. Y la doctrina de la tierra nueva es importante porque enfatiza las dimensiones cósmicas de la redención, cosa que Romanos hace. Romanos 8, 19 al 23, habla de la frustración a la cual ha sido sometida la creación y dice que la creación misma está gimiendo esperando su liberación. Y aquí la doctrina de la tierra nueva enfatiza que la creación misma será liberada de la frustración y la vanidad a la cual fue sujeta. La promesa de una tierra nueva y un cielo nuevo no incluye mucha información acerca del proceso de renovación. Pero segundo de Pedro sugiere que será semejante a la limpieza del diluvio, pero más completo siendo efectuado por fuego en lugar de agua. Por ejemplo, primera de Pedro 3, 5 y 6, dice, así se adornó, no, estoy en primera, perdón, otra vez, segunda, segunda de Pedro 3, 5 y 6, dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, Dios, existía en el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y luego, brincando al versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Parece como aniquilación, destrucción total. Pero luego dice, ya que todo será destruido de esta manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Entonces, parece que es una purificación, una limpieza más a fondo, porque será en un sentido una destrucción, pero de ese proceso destructivo saldrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Y este proceso es paralelo a lo que vemos con la resurrección del cuerpo. Hay continuidad y hay transformación. Entonces, este, será la tierra, pues este, como la base de la nueva tierra, los cielos, la base de los nuevos cielos, pero completamente transformados por medio del fuego. La escatología fácilmente se puede convertir en tema de controversia, y muchas veces es. Pero, más que nada, debe ser, en la vida del cristiano, motivo para perseguir una vida cristiana de excelencia. Y termino con lo que acabo de leer, otra vez voy a recalcar, dice aquí, ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios.